Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo soportarse por nosotros el suplicio de la cruz. Concéenos a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Señor, que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con el nombre de Dios, Señor. En aquel tiempo, uno de los doces, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día, los sásimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decirle. El maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las discusiones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso la mesa con los doce. Mientras comían dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Hemos leído en el Evangelio de hoy que Jesús dice, mi hora está cerca. Estamos ya prácticamente a las puertas del trido pascual. Mañana jueves santo, viernes santo, domingo de resurrección. Días culminantes de la vida de Jesucristo en la tierra. Días centrales de nuestra salvación. Y a mí me gustaría pedirle a la Virgen que a mí personalmente ojalá, o sea, a mí me gustaría pedirle que ojalá viva estos días con atención, con cercanía a su Hijo Jesucristo. Hay veces que estamos en un momento importante y estamos en otra cosa. O sea, perdonad la comparación un poco tonta, pero recuerdo en junio de 2008 había un partido muy importante de la selección española de fútbol. Jugaba la final del europeo y me acuerdo que yo estaba viendo, disfrutando, viendo ese partido. Y de repente me llama uno por teléfono para preguntarme unos datos y veo que se alarga y le pregunté, pero ¿tú no sabes qué está pasando ahora mismo? Ah, no, pues ¿qué pasa? Bueno, que hay un partido de fútbol muy importante y, bueno, a él en concreto no le interesaba mucho el fútbol, ¿no? Hay veces que hay cosas que, bueno, que son importantes, en este caso tampoco es que fuese súper irrelevante, o sí, depende de cada uno. Pero a veces estamos como otra cosa. Jesús con los discípulos de Maús irá camino de Maús después del domingo de resurrección. Jesús se hará un poco el tonto, no le reconocen y pregunta, pero ¿qué ha pasado estos días aquí? Y le miran sorprendidos y le dicen los discípulos de Maús, pero tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Ojalá, ahora mismo, tenemos por delante tres días en los que vamos a vivir de cerca, pues el sufrimiento por ti y por mí de Jesucristo. Ojalá no nos coja despistados este momento, no nos coja otra cosa. Es muy fácil alejarse o abandonar a Jesucristo. Es muy fácil. En esos tres días muchos lo hicieron. Hoy vemos cómo Judas por fin ya se decide, después de haber jugado una doble vida, de haber jugado a ser amigo de Jesucristo y a la vez pues estar con su corazón muy lejos de Jesucristo, al final se decide y les dice que estáis dispuestos a darme si os lo entrego. Muy bien, pacta y lo entregará. En esos tres días muchos lo abandonan, es muy fácil abandonarle. En los momentos de gloria, de triunfo, todo el mundo se acerca al que triunfa. Después todos desaparecen. Todos empiezan a abandonar a Jesús. Judas le abandona. Pedro no se atreve a reconocerle como amigo. Santiago se dormirá en el huerto de los olivos. ¿Y tú y yo qué haremos estos días? Es muy fácil quedarse dormido, abandonar un poco a Jesús, quizá no por miedo a morir con él, como le ocurrió a Pedro, pero quizá sí por estar a otra cosa, por estar despistados, por no querer, por pereza a veces, no quererse meter en la liturgia, en lo que vamos a rezar, en lo que vamos a vivir. Por miedo también a veces, al que dirán los demás. A veces podemos abandonar así a Jesús. Los jóvenes, por lo general, se caracterizan por ser valientes, por apostar y arriesgar. Ocurrió, encontraron unas inscripciones en Roma, en las que aparecía en un lugar donde estudiaban adolescentes de la época. Y encontraron una inscripción en la época y una cara de burro en la cruz. Y junto a esa cruz habían escrito, debía ser un joven de la época, con un nombre de la época, se llamaba Alexameno. Y habían escrito Alexameno adorando a su Dios. Y se reían un poco de él, ¿no? Una cruz con una cara de burro. Y debajo, escrito en la pared, como escrito con fuerza, como salido del corazón, decía Alexameno fiel. Ese adolescente que no abandonó a Jesús en los momentos difíciles. Que quizá lo pasó mal, pero no lo abandonó. Tenemos aquí a la imagen de la Virgen de Fátima, que podríamos pensar que está en una posición en la que está como suplicándonos a cada uno de nosotros. Dios, ojalá no abandones a mi hijo. Le pedimos a ella misma, Virgen de Fátima, que nos ayude a vivir muy cerca de su hijo en el Tríduo Pascual. Virgen de Fátima, que nos ayude a vivir muy cerca de su hijo en el Tríduo Pascual. Virgen de Fátima, que nos ayude a vivir muy cerca de su hijo en el Tríduo Pascual. Para que todos los que creen en él tengan vida eterna y oremos por todos los hombres. Para que el Señor, que por nosotros murió en la cruz, tenga misericordia de su iglesia, roguemos al Señor. Para que aquel que con su sangre preciosa salvó al mundo se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Para que cuantos en el bautismo fuimos sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección, roguemos al Señor. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que el mundo obtuviera la redención en la muerte de tu hijo, concede a los que recordamos la pasión, obtener los dones que te hemos pedido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Mamá y té, dichas ojo y sara, salve de los mares, reluciente estrella, de Dios Madre Virgen, de los cielos puerta. De Dios Madre Virgen, de los cielos puerta. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder, para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor, Dios del Universo. La verdad y oh, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra debe tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires santos Francisco y Jacinta San Patricio San José María y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Bispo Antonio al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos morieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro porque en concedes al mundo todos los bienes a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los hijos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor la paz del Señor esté siempre con vosotros Correo de Dios Correo de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya nos faltará para sonarme gracias 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 el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos gracias 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 oremos Dios Todopoderoso concedenos sentir vivamente que por la muerte de tu hijo en el tiempo manifestada por la muerte de tu hijo en el tiempo manifestada en estos santos misterios confiemos confiemos en que tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén el Señor esté con vosotros con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén la misa ha terminado podéis ir en paz muchas gracias 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 Dios el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos sacó madre y día ave 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 María a tres pastorcitos la madre de Dios descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave.